La situación económica a todos nos afecta, por lo que los empresarios tendrán que hacer una negociación con los sindicatos para llegar a la aplicación de un salario emergente. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Mijares Salú. El camino principal es que los líderes sindicales se reúnan con cada uno de los sectores para analizar cuáles son las posibilidades de cada sector en función de cómo realmente está la economía. Cuando hay dificultades económicas, financieras, pues realmente son generalizadas. Así como no le alcanza a los trabajadores, a las familias, pues realmente ellos son clientes también de las empresas, de los pequeños comercios. Entonces, pues es un círculo, en este caso, que afecta realmente una reacción en cadena. Si la gente no tiene para gastar, pues también los comercios no van a recibir ingresos. Por lo tanto, pues no estarían en posibilidades de hacer incrementos representativos. Creo que eso es una situación en la que a todos nos afecta. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.